¿Qué tal amigos? Saludos cordiales para cada uno de ustedes. Miren, hoy les traigo este video donde hemos recogido, hemos recopilado algunas tomas de la presa Yosukuta. Ya están limpiando una parte. Claro, al tamaño de la presa es un granito de arena. Sin embargo, es muy importante. Voy a estar pendiente porque van a estar limpiando un poco más. No había yo ido en estos sábados pasados que estuvieron limpiando la presa porque, pues gracias a Dios, tenemos eventos sociales que cubrir. Pero vamos a estar muy pendientes cuando sigan limpiando la presa Yosukuta que tanta falta nos hace para ustedes el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!